La Alcaldía Municipal de Iquira, en cabeza del alcalde Jad Nolberg Correa Tamayo, Iquira, Orgullo del Alma, Plan de Desarrollo 2020-2023, escribamos una nueva historia, Iquira Avanza, trabajar duamente por crear una nueva historia en el municipio, avanzando hacia un territorio fructífero, ecuánime, seguro, equitativo y justo, donde nuestros pilares de sostenibilidad social, ambiental y económico buscan generar oportunidades para todos, disminuyendo la desigualdad social a través de la participación activa de los ciudadanos. Por ello, nuestro gobierno busca actuar con honestidad, tomando decisiones individuales y colectivas responsables, que garanticen los derechos de nuestros ciudadanos, reflejando así la buena fe y la conducta ética de la administración, que actúa con congruencia para solucionar las necesidades más importantes que se han presentado en el territorio local. Nuestras líneas estratégicas Iquira Avanza en Buen Gobierno Iquira Avanza en Productividad y Sostenibilidad Iquira Avanza con Equidad en Salud Iquira Avanza con Equidad Es así como los iquireños estamos construyendo el cambio. Iquira, Orgullo del Alma, Plan de Desarrollo 2020-2023 Escribamos una nueva historia, Iquira Avanza. Iquira Avanza Iquira Avanza Iquira Avanza Iquira Avanza